Saludos hermanos, bienvenidos todos como cada semana a su programa Iglesia y Actualidad, el programa más esperado de Televida. Cuántas personas nos ven, Padre, cada día y nos detienen en las calles, agradecer al Señor por este don de poder anunciar que Cristo vive. Aquí estamos como siempre con nuestro querido el Padre Cecilio de los Santos, no está hoy Lusitania, pero pronto estará con nosotros. Gracias, gracias, gracias mi querida gente, mi querido pueblo que espera semana tras semana este su programa Iglesia y Actualidad. Para mí es una gran alegría compartir con Felo y siempre también con nuestra querida Lusitania que no está hoy ni estuvo también la semana pasada, pero ya en la próxima se unirá con nosotros. Así es que atentos a la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra. Y como siempre un programa bastante variado y con mucho contenido, pero antes de irnos con el contenido y con las enseñanzas, vamos a ponernos en la presencia de Dios escuchando este manjar, esta palabra de Dios para todos ustedes. Felo y tenemos que decirle a la gente que en este domingo, después de Pentecostés, estamos celebrando el día de la fiesta de la Santísima Trinidad. Y el jueves pasado, esa primera semana después de Pentecostés, celebramos el día de Jesús, sumo y eterno sacerdote. El evangelio que compartimos es de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como les anunciaba, estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. La Iglesia y las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es trino, ¿verdad? La fuente primaria es el Padre que engendra al Hijo y el Hijo, entre el Padre y el Hijo también, generan la acción del Espíritu Santo. De manera que la Iglesia siempre nos dice esta relación, el Padre que es la fuente primaria de toda la vida divina y Él engendra a su Hijo. Jesucristo ha venido al mundo para revelarnos los secretos del Padre y al mismo Padre y Él mismo nos prometió al Espíritu Santo que también procede del Padre como lo profesamos en el credo cada vez que celebramos la Eucaristía solemne. Por eso nos dice hoy la palabra, querido Felo, que tanto amó Dios al mundo que no quiso dejarnos a la merced, a la voluntad de cualquiera, sino que a su propio Hijo único nos lo envió para que éste, haciendo vida con nosotros, esté haciendo causa común con nosotros, dice la palabra en otra parte, en todo menos en el pecado, para que tengamos en Él vida y esa vida que nosotros heredamos por participación en el Hijo la recibimos por medio de los sacramentos y de una manera especial la Eucaristía que es el sacramento central de la vida cristiana, pero formamos parte y nos hacemos cristianos por medio del sacramento bautismal. De manera que Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros y Dios ha creado todo, nos ha creado a nosotros, pero a nosotros no nos ha hecho meras criaturas, sino que en Cristo también somos hijos y si somos hijos también somos herederos de la promesa. Este gran misterio feo que nosotros celebramos en la Iglesia nos explica este gran misterio de la Santísima Trinidad que más que comprenderlo, feo, más que comprenderlo, entender la relación que nos narran las Sagradas Escrituras es un llamado a vivir la fe, ¿verdad? A vivir en este gran misterio. Toda nuestra oración y todo nuestro apostolado siempre está dirigido a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo extraordinario de esto que propone la Iglesia, como usted decía, tras bastidores, la idea es nosotros poder entrar en el misterio, pero el misterio no es algo que está escondido, no lo desvela el mismo Jesús y el Espíritu Santo hace un papel extraordinario, no como pensamos nosotros y como actuamos. Es una gracia tan extraordinaria. Este evangelio que propone la Iglesia es cortito, solo tres versículos, pero qué contenido hay aquí. Implícitamente, como usted decía Padre, hace un momentito, pero no ahora en esta grabación, en esta presentación, está el Padre que envía al Hijo, no está implícito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Padre envía al Hijo. Cuánto amor, pero también, ¿quién es que permite, que hace, que posibilita la transformación? El Espíritu Santo, esa gracia desbordante que vivimos la semana pasada, esta fiesta, esta solemnidad del Espíritu Santo, cómo ha cambiado millones de personas. Y Padre, otra cosa es que grandes santos, grandes santos en toda la historia, han tenido bastantes revelaciones, éxtasis, de experiencias sobre la Santísima Trinidad, sobre este misterio que enloquece, este misterio que frustra a muchos y que la idea de la Iglesia no es confundirnos, sino tener una relación especial con cada una de estas personas. Dios Padre, el que crea, Dios Padre que es cercano, Dios Hijo, el que nos regenera de todo ese pecado, de toda esa mancha, de toda esa infidelidad, de ese pecado original. Y el Espíritu Santo, que no por nuestras fuerzas, nos transforma, nos da nueva vida y nos hace gritar y alabar al Señor y nos lanza incluso a la misión con un ímpetu extraordinario, Padre. En esta lectura, en este Evangelio que la Iglesia nos propone, nos dice que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida. De manera que hay un llamado en la Palabra que hoy se nos regala para que creamos. Yo no puedo creer por mi propia cuenta. Creer es un don que viene de Dios y que si creemos en el Hijo, pues también nos unimos al Padre. En el Hijo nosotros también heredamos la promesa porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo y para que todo el que cree en Él tenga vida plena. Oiga esto, vida plena. No una vida precaria. Plenitud de vida. Y esa vida nos la muestra Jesús, nos la da Él. Y Él mismo se nos da como alimento, como bebida y comida para que tengamos esa plenitud de vida, esa vida de salvación. Por eso dice la Palabra que el que cree en Él no será juzgado. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué grande o tan pequeña es tu fe? El que cree en Él no será juzgado. El que cree y el que no cree, dice la Palabra, ya está juzgado porque no ha creído en el nombre Hijo único de Dios. Porque no ha creído. De manera que es una invitación que nos hace la Palabra y que yo la reitero a cada uno de ustedes y a mí mismo para que podamos alimentar esa fe que se alimenta por medio de la Palabra, que se alimenta de una manera exclusiva por medio de los sacramentos, la Eucaristía, como sacramento central de la vida cristiana y nos adentremos en este gran misterio que, como decíamos, ya no es algo para comprender, sino algo para inmiscuirlo dentro, ¿verdad? Y poder vivir la fe. No estamos llamados a comprenderlo porque el misterio es indescifrable. Siempre está oculto. Pero qué bueno es que Dios nos revela por medio de su Hijo y nos manda el Espíritu Santo que es el que nos asiste en la misión, el que nos quita el miedo, el que nos confirma en la fe y el que permanentemente nos está acompañando para que nosotros llevemos a cabo la misión. Y otra cosa, Padre, hay toda una libertad porque es el que cree. O sea, que muchas personas optan y nos sorprendemos, se niegan a creer y no solamente se niegan a creer, odian, rechazan, repelen todo lo que es Dios. Y nos sorprende bastante que un Dios tan bueno que tanto nos amó, que envió al Hijo, o al Cordero de Dios y que este amor tan grande sea tan despreciado. Recuerdo que hay una santa carmelita, Santa Magdalena de Pazis, una italiana, y yo creo que es una de los santos que han tenido mayor cantidad de éxtasis. Una vez duró más de 40 días en éxtasis. Claro, no tan prolongado, pero cada día. Ella decía en muchos de esos éxtasis, el amor no es amado, el amor no es amado. Y le preguntaba a la superiora, a la jardinería, a todo, tú amas al amado, tú amas al amado. Porque era un amor tan grande el que ella sentía por Jesús, que es el amor el que estamos nosotros invitados a sentir, por el que nos ama tanto, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y nos duele sobremanera cuando uno ve unas personas inmersas en los vicios, cómo se desfigura el rostro, cómo cambia la figura, se pone esquelética, anda todo descuidado. Pero el Señor también le tiene un mensaje a todas estas personas y a nosotros que debemos acercarnos a estos amados de Dios para proponerle un evangelio que es también para ellos. Jesús vino para salvar lo que estaba perdido y lo que más creemos Padre que no tienen salvación, que no tienen restauración, que no hay remedio. En toda la historia de la iglesia hemos visto que el Espíritu Santo transforma corazones. Miren el mismo San Agustín, miren el mismo Saulo, Dios mío, cuando abrimos el corazón a Dios, cuántas cosas pueden suceder en nuestra vida y en nuestra familia. Ojalá que podamos siempre abrir ese corazón y poder cumplir también con ese primer mandamiento amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todos los santos y todas las personas que han tenido una experiencia de fe han sido tocados por ese amor que viene de Dios y que ha sido confirmado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que se sostiene en el tiempo gracias a la acción santificadora de ese Espíritu Santo que tenemos todos y que debemos de hacer crecer en nuestra vida. Y Padre, casi esto uno no lo ve en la Iglesia Católica pero es un ejercicio que es muy bueno que tú ahora que nos estás viendo desde tu casa mientras manejas mientras estás en labores este mensaje es para ti que te sientes perdido que te sientes solo y que tú puedas repetir esta palabra Señor Jesús yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida transforma mi vida transforma mi camino mi camino transforma mi historia para ser instrumento de tu amor Amén con una pausa vuelvan en breve con cada uno de nosotros en este subprograma Iglesia y Actualidad de la Iglesia Gracias por su sintonía, querido hermano, querida hermana. Esta semana, como siempre, es un toque de queda poder detenernos en esta catequesis del Papa Francisco. ¿Qué nos dice hoy el Papa Francisco en la número 15, en la catequesis con relación al celo apostólico, a la evangelización? Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia presentamos a otra figura del celo apostólico, Mateo Ricci. Muchos intentos de llegar a China habían fracasado, y Mateo tuvo la intuición de prepararse cuidadosamente, aprendiendo la lengua y las costumbres chinas antes de afrontar su misión. Y esto le posibilitó entrar en el territorio y con paciencia irse acercando a la capital. Vestido como un erudito, gracias a grandes colaboradores, también chinos, fue capaz de ganarse el respeto de todos y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos, a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas. Dos recursos, por así decirlo, tenía para conseguir este propósito. Por un lado, una actitud de amistad hacia todos, unida a una ejemplaridad de vida que causaba admiración. Por otro, una vastísima cultura que era reconocida por sus contemporáneos, y que además supo conjugar con un estudio de los clásicos confucionistas, presentando así el mensaje cristiano perfectamente enculturado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de sabernos acercar a los demás con esa actitud de amistad, respeto y conocimiento de su cultura y sus valores. Que sepamos acoger todo lo bueno que hay en ellos, como Jesús, al encarnarse para hacernos capaces de hablar su lenguaje. Que no dudemos en ofrecerles todo lo bueno que tenemos para dar prueba del amor que nos mueve. Que tengamos la fuerza de vivir con coherencia la fe que profesamos para transmitir el Evangelio del Reino, sin imposiciones ni proselití. Que sea esta la bendición de Jesús y que la Virgen Santa, primera misionera en esta fiesta de la visitación, nos sostenga en este propósito. Muchas gracias. Qué bonito, hermanos, se pudieron contemplar en este pequeño corto del video. El Papa Francisco nos motiva a seguir profundizando sobre el celo apostólico. Testigos, el venerable Mateo Ricci, italiano, sacerdote. Este hombre fue a China. ¿Cuántas personas intentaron? El mismo Francisco Javier intentó llegar a China y no pudo. Este hombre llegó y este hombre se metió tanto en la cultura, un científico, escribió... Matemático, ¿verdad? Matemático. Escribió un tratado que trata sobre la amistad, ¿verdad? Sobre la amistad, sobre cómo acercarnos a la cultura, cómo llegar, cómo hacer que el Evangelio llegue hasta aquellos que tienen un lenguaje, una cultura diferente a la mía y tuvo una buena relación humana. Tanto que creó unos lazos de amistad profundísimos y de verdad que él caló profundamente. Y este hombre se formó con los jesuitas, un hombre extraordinario. ¿Y qué usted dice, Padre, sobre esta gran misión de este hombre? Yo creo que nosotros como cristianos debemos siempre mirar hacia atrás para mirar a aquellos grandes hombres y mujeres que han tenido ese gran celo apostólico, ese gran interés por dar a conocer el Evangelio. Y todos sabemos que la cultura china es una cultura que no es netamente cristiana. Paulatinamente han habido muchas personas aceptando el cristianismo y recordemos la misión que Jesús nos mandó para que vayan por todas partes, por todo el mundo a llevar el Evangelio. Y yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Y este gran hombre, Mateo Richi, jesuita, del siglo XVI, XVII, me llama mucho la atención porque era una persona bien preparada, como tú señalas, y lo señala el Papa. Pero él se adentró a esta cultura, primero, antes de llegar allá, comenzó a aprender el mandarín, ¿verdad? Sí. El idioma. El idioma oficial. El idioma oficial de China. Y también se hizo amigos de grandes personalidades. Sí. Una forma para entrar a la medida que tenía esas grandes personalidades y que se fue adentrando y que se fue metiendo también el Evangelio. Pero el hombre se inculturizó, ¿verdad? Y el hombre es recordado allí como un gran hombre. Y no sé si es el primero como evangelizador que entra y que muere allí, que está residiendo allí, su tumba. Yo creo que debemos de... Yo no conocía la historia... Yo no la tampoco. ...de Mateo Ricci, pero me puse a investigarlo cuando el Papa hizo esta audiencia, que fue el día de la visitación de la Virgen María, ¿verdad? El pasado miércoles. Pasado miércoles. A raíz de celebrar la visita, este hombre es un visionario y un hombre que visitó este pueblo, no para ver cómo son sus playas o cómo son sus colinas, sino para llevar a Jesucristo y calar en el corazón de muchas personas allí. Y cuando esa semilla se siembra, Felo, esa semilla nace y crece y se va reproduciendo, de manera que debe despertar en cada uno de nosotros eso mismo, interés por llevar a Jesucristo, que ese es el ser apostólico. Yo veo dos virtudes grandísimas en este hombre. Veo la, claro, la humildad. Veo también la paciencia, porque meterse en una cultura cuando el objetivo principal es el evangelio y aprender, mezclarse, incluso utilizar hasta la misma vestimenta. Me recordó mucho Jesús, como segunda persona de la Santísima Trinidad, se mete en una cultura, la cultura judía. Y todo un judío, y estuvo la tradición y todo, y vivió la fe judía, claro, dándole el verdadero sentido. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, toda la paciencia, la constancia, la humildad, el celo, el celo, la fe, que es una virtud infusa, como la calidad. Este hombre de ciencia tenía la única motivación de llevar a Jesús. ¿Cuántas veces podíamos nosotros, Padre, confundir muchas veces el medio y entonces perder el horizonte de la misión? Este hombre, sí, me voy con la ciencia, me voy con la matemática, me voy con la amistad, pero la idea es ganarlo a todos, como hizo San Pablo. Y eso también tiene que tener una enseñanza en nuestra actualidad. ¿Cómo yo puedo traducir este celo de este hombre? Es conociendo al otro, respetando su cultura, ¿verdad? Respetando su cultura y también yo aportando. Hoy tenemos tantos jóvenes, tantas personas, que dentro de la realidad dominicana y de este país latinoamericano, porque también este programa lo ven por YouTube y lo ven en otros pueblos. En otros países. En otros países. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la otra persona? Nunca juzgándola. Y nunca vasallando. Nunca vasallando, sino comprendiendo, haciendo mi amigo, comprendiendo la realidad y valorando esa realidad cultural del otro, para yo también poder colaborar con lo mío y poder aprender. Porque todas las culturas tienen grandes enseñanzas, grandes aportes. Yo no solamente soy el que estoy lleno y que voy a dar. Yo también recibo. Y dando es como recibimos. La oración, ¿verdad? De San Francisco. De así, dando es como recibimos. Está también un llamado para que tampoco tú juzgues a los jóvenes de hoy que están fumando, que están ahí con su música rara. Y a veces nosotros nos llenamos de odio y lo empujamos. Y lo rechazamos. Y lo rechazamos. Con el rechazo nunca llegamos al corazón del otro. Eso es un punto muy importante, padre. Y mire, el meter en la evangelización la soberbia, porque también hay soberbia, el de querer dominar, el de querer arrastrar. Y miren, este hombre Mateo, con la amistad, con las buenas relaciones humanas, con la paciencia, con la constancia, mira cómo ganó. Incluso muchos del círculo de él lo aceptaron. Y aceptaron. Porque él fue a aportar, porque era un científico. Aportó. ¿Verdad? Aportó. No no queremos aportar nada, padre. Y entonces viene hablándome en mi idioma. O sea, que suma. Exacto. Y una persona que suma, ¿somos capaces de sumar en nuestra evangelización? ¿O somos entes de división, de insidia? Cuidado. Cuidadito con eso. Y la soberbia que tú hablabas. ¿Cuántas veces esa soberbia a veces me hace creer que porque yo soy cristiano soy mejor que eso? Y que tengo que ver fruto inmediato. Exacto. Eso es terrible. Creerme mejor que los demás. O creerme que yo soy el que voy a convertir al otro. Y no. Es Jesucristo el que cambia el corazón. Entonces, ¿cuál es la misión? Llevar a Cristo. ¿Y cómo lo llevamos a Cristo? Con la humildad. Con el mensaje de amor. Aportando. Comprendiendo. Nunca juzgando. Más bien valorando y amando. Levantando al caído. No juzgando al que falla, al que peca. Creyéndome que tampoco yo peco o que yo fallo. Es así. Y eso es un punto neurálgico que debemos tenerlo en cuenta en el interés de llevar a Jesucristo, de evangelizar. Padre, y todo el que tenga actitudes, el que tenga talentos, por ejemplo, el que tenga bastante facilidad para retener, para el asunto de las matemáticas, que tiene buena memoria, el que puede escudriñar la ciencia, el artista, aquel, el que le gusta la pintura. Cualquier oficio. Cualquier oficio, señores. Todo esto son talentos por medio del cual podemos llegar a los demás. Nunca desde la violencia, como dijimos. Nunca desde la imposición. Señores, qué bonito es la cortesía. Qué bonito es la amabilidad. ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué poderoso es poder crear en nosotros esos hábitos humanos que son canales fáciles para que la gracia fluya? Entonces, todo esto tenemos que asirnos de esto y aprovechar. Bueno, y en ese interés de nosotros llevar el evangelio, tenemos indudablemente que formarnos. Porque hemos dicho, reiterado a veces, a raíz de Mateo, Erichy, ¿verdad? Era una persona preparada. Claro. Era una persona que aportaba. Entonces, ¿cómo yo me puedo preparar mejor en mi área o conocer alguna disciplina nueva para yo poder aportar, para yo poder motivar? Y a la medida de que yo me educo, de que yo me formo, yo también tengo que llenarme del amor de Dios y de la humildad. Porque todo conocimiento viene de Dios. No puedo entender yo que el conocimiento es mío y que yo lo descubrí y que yo vengo a descubrir lo que nunca he visto. No, tú eres fruto de un amor. Tú eres fruto de una decisión que viene de lo alto, que viene de Dios. El Creador te ha hecho, te ha creado. Y te ha dado la posibilidad para que tú tengas conciencia de ti mismo y pueda también aportar en la evangelización y en la misma humanidad. Porque vivimos de la fe, pero también vivimos de la cultura, vivimos de las realidades sociales que tenemos que incluirnos en ellas para también aportar y respetar. Y como dice la misma palabra, todo lo que respire, alaba el Señor, todo ser humano que tiene esta oportunidad de haber nacido, podemos, con nuestro testimonio, con nuestra vida, ser un ente de vida, de entusiasmo, en cada uno de los oficios y en cada lugar donde nos toque sembrar una semilla que al final no podamos verla crecer. Obra del Señor. Otros sí la verán. Así que, queridos hermanos, con una brevísima pausa, vuelvan con nosotros para el último bloque en su programa Iglesia Actualidad. Iglesia Actualidad Queridos hermanos, gracias por su sintonía. Aquí estamos ya en el último bloque de noticias e informaciones del mundo secular, de la Iglesia, todo y a nivel internacional. También, Padre, ¿qué tenemos? Bueno, yo creo que dentro de las grandes informaciones que tenemos, vamos a comenzar con lo eclesiástico y no sea como una noticia como tal. Sabemos que el domingo pasado estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, donde esa semana ya abre o reabre el tiempo ordinario que fue interrumpido cuando entraba la cuaresma el domingo, el miércoles de ceniza. Entonces, ahora ya estamos reincorporados en el tiempo ordinario y esa semana después de Pentecostés siempre se celebran las distintas celebraciones o misas votivas, que son aquellas celebraciones como Sumo y Eterno Sacerdote, que se celebró ahora el jueves pasado, jueves siguiente, después del domingo de Pentecostés. Ahora, ese segundo domingo, ese siguiente domingo de Pentecostés, coincide con la fiesta de la Santísima Trinidad, que es la que estamos celebrando ahora en este día de hoy. Y entonces, después de esas celebraciones, viene otro banquetazo, viene otro banquetazo, que es ese jueves siguiente, después de la Santísima Trinidad, donde celebramos la fiesta de Corpus Christi, que hago un llamado para que nos unamos en todas las distintas vicarías de esta Iglesia Arquidiocesana, que se estará celebrando en distintos puntos, en distintas zonas. ¿Verdad? Vivamos, no me recuerdo ahora el lema, vivamos con la Eucaristía la honestidad cada día. Es el lema que se ha escogido para este año. Y entonces, después del segundo domingo, el segundo viernes, después del Corpus Christi, se celebra la fiesta de Corazón de Jesús, que este viernes siendo el 16 de junio de este año. Y las distintas celebraciones motivas, cerramos el ciclo ordinario con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que ya eso es en el último domingo de noviembre, más o menos, sí, el último domingo de noviembre y a veces cae con el penúltimo domingo de noviembre. De manera que todas estas informaciones, es bueno que usted tenga su calendario litúrgico, que sigan las celebraciones cada día, para que estén al tanto de lo que va transcurriendo, cómo vivir la espiritualidad del tiempo ordinario, los distintos días que celebramos, las fiestas, por ejemplo, en este mismo mes celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, todas estas celebraciones, no podemos quedarnos así desapercibidos, porque esta espiritualidad de este tiempo nos tiene que ayudar a vivir mejor la vida de Cristina. Mira, hay una espiritualidad muy rica y mucha diversidad de celebraciones para el mes de junio, que desde acá motivamos a todos ustedes, tanto los parroquianos, pero también gente que no acostumbran a ir a la iglesia, que se integren. Y nosotros, Padre, además del banquete que vamos a tener de Corpus Christi, y también celebrar el 16 del Sagrado Corazón, nosotros tenemos un triduo bastante interesante que más adelante vamos a ir anunciando los días de ese triduo antes del, bueno, que incluye el 16 de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué otra cosa tenemos, Padre? Bueno, yo creo que dentro de las informaciones ya del campo civil, podemos decirlo de esta manera, tenemos una información que el ministro de Educación afirma libros de textos, estarán listos para el inicio del año escolar. Y dice aquí que el ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que este martes, ¿verdad? El pasado martes, ahora que pasó, que los cerca de 13 millones de libros de textos escolares elaborados por las universidades y las universidades académicas a través de proyectos libro abierto estarán listos para el inicio del próximo año escolar, es decir, año 2023-2024. Y ya se subió la impresión y la licitación se subió en el portal, ¿verdad?, de este ministerio en el programa de gobierno como debe de ser por ley. Miren, otra noticia, ustedes saben que se dio cuenta de un estudio que fue más en el 2022 sobre el asunto del rendimiento de los niños en las escuelas. Esto, de verdad, que ha dado mucho que desear porque fue el mismo ministro que hizo mención de que los niños no estaban verdaderamente asimilando. y precisamente en esa semana subí algo en las redes sociales. Señores, padre, es que el ministerio tiene una competencia muy grande. No es verdad que los niños de hoy no tengan la capacidad en su ser de asimilar, porque mire, estos niños de ahora se saben, padre, la última tecnología, cómo se llama el último celular, la última canción que tiró el reggaetonero, se saben la última moda del momento, la última canción de este artista. Lo que pasa es que hay una competencia enorme en el cual el empresariado y toda la sociedad debemos ayudar a filtrar. Hay demasiada música con un contenido altamente que contamina y daña la salud emocional y la salud también de aprendizaje de estos niños, aprender cosas que son sumamente basura y eso lo vemos en la música, lo vemos en la televisión, lo vemos incluso hasta en los anuncios. Yo pienso que el Ministerio de Educación y toda la sociedad debe trabajar esa parte. Hay demasiadas voces distrayendo a nuestros niños. Felo, tú sabes que la educación no es un asunto solamente del Ministerio. Así es. Tú dijiste la sociedad pero sobre todo también la familia. Caramba. La primera célula social donde nosotros aprendemos y aprendemos también a discutir. Yo creo que la educación nosotros tenemos estamos bombardeados de informaciones por toda la tecnología que tenemos y la violencia. Los muchachos aparentemente manejan pero es que manejan informaciones nada más pero no la asimilan no la procesan no aprendemos a pensar no aprendemos a discurrir tanta permisividad óyeme tenemos que arrodillar a los muchachos y óyeme Felo y todos ustedes que nos están escuchando la única herramienta que tenemos disponible para salir de la pobreza es la educación no es tener dinero manejar dinero recursos sin educación es no tener nada ¿por qué? porque los recursos al otro día se nos quitan de la mano si no sabemos cómo administrarlos de manera que este es un tema neurálgico que tenemos que prestarle atención todos y todas para ver cómo podemos salir de este gran cáncer social un círculo vicioso ¿verdad? y eso mismo padre de la distracción un ambiente familiar distorsionado donde no esté el padre o la madre con mucha violencia es imposible aprender padre imposible retener un ambiente de un clima dañado o sea que eso también hay que trabajarlo a nivel de familia a nivel de escuela a nivel de sociedad que haya un ambiente más sano y mira los muchachos que tienen menos aprendizaje son los que vienen de clase social mucho más vulnerables ¿verdad? sí o sea la persona que tiene alguna situación económica más educación los muchachos tienen un aprendizaje diferente sí y miren señores y así es padre de acuerdo y haciendo un saltito ustedes saben que que la parroquia San Antonio de Padua está de fiesta de patronales ya comenzaron 13 de este mes de junio ¿verdad? sí y hay una serie de actividades Monseñor Monseñor Masalle el mismo Osoria Monseñor Osoria y una serie de sacerdotes y un montón de actividades que ustedes pueden ver la página de Facebook y las redes sociales para estar al día así que felicidades desde ahora a la parroquia de Padua de Padua también otras informaciones dice que diputados analizarán observaciones antes de aprobar reforma a la seguridad social bueno y a lo largo de estos días vemos dice que el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco afirmó este que el pleno del órgano legislativo deberá tomar en cuenta y analizar las serias observaciones que han surgido en torno al proyecto de ley que busca verá reformar la seguridad social dice que tendrán en cuenta muchos elementos porque hemos visto el tema de la ARS la seguridad social donde van los fondos de pensiones que no hay un plan realmente de pensión y hay que reinventar hacer una reingeniería de cómo podemos también tener los recursos necesarios sobre todo en los momentos más vulnerables en momentos de accidente o cuando una persona ya tiene una edad que ya no puede trabajar qué pena es cuando se le quita el seguro que los seguros ya no no le pueden seguir rindiendo la cobertura necesaria en el momento más vulnerable no y que esa persona que ya está prácticamente o que va a cobrar esta prisión que no le alcanza que ni siquiera para los medicamentos eso es algo bastante difícil que eso hay que trabajar si parece que yo he visto que el gobierno quiere como abrir una brecha como para hacer una especie de pensiones de personas específicas ver cuáles son los casos más vulnerables entonces el tema está en el tapete ahora ojalá que si depende de la Cámara de Diputados o de la Senaduría de las leyes que también se pueda legislar a favor del pueblo verdad que es el soberano y es al que el gobierno debe de defender y al que va a rendir cuenta y al que va a rendir cuenta pero ese es el Estado todos nosotros somos los que ponemos un mandatario para que trabaje también a favor de si mire señores por otro lado el Banco Central de la República Dominicana en la reunión política en mayo de este año decidió reducir su tasa de interés de la política monetaria en 50 puntos básicos de 8.50 a 8 puntos anual esto esperamos que esto traiga dicen los empresarios que eso pudiera los empresarios también que vi esta semana que eso puede ayudar a bajar el costo de la vida de los alimentos y demás ojalá así sea porque la canasta familiar parece que tiene alas bueno yo vi la noticia yo me me declaro analfabeto en el tema de la economía no entiendo mucho pero cuando hay un plan que se toma y viene en beneficio del pueblo de una vez se percibe como cuando también nos están apretando verdad tenemos que sacar el bolsillo para las cosas más caras nos quejamos pero si he visto también que en estos días el precio de los combustibles han paulatinamente han bajado algunas moneditas casi insignificantes pero en definitiva es mejor que baje algo yo creo que está alta bastante alta bastante alta pienso que eso hay que seguirlo haciendo más transparente sobre todo que algo que me llama mucho la atención padre hablando de combustible hay una serie de tapones las ciudades se están llenando cada vez más de automóviles y de verdad que hay un tremendo caos mucha violencia personas tratando de si están detrás quieren ponerse a toda costa delante hacen así un zigzagueo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha primero yo primero yo entonces también cuando hay grandes tapones se gasta mucho combustible Felo y el asunto de los tapones no es tanto que haya tanto vehículo sino la educación que nosotros tenemos nos falta también a veces cuando yo estoy en llamasá que vengo los domingos y a veces se hace una fila por ahí por el 26 por el baricao y hay una fila que no vienen vehículos los de atrás se meten en la otra fila no 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 óyeme tiene que saber que tarde o temprano de allá vienen otra cola de vehículos óigame quédese en su fila tranquilo como cuando vamos a otros países nos hacemos esas barbaridades que nosotros hacemos aquí el problema no es tanto que haya tantos vehículos sino el manejo como nosotros manejamos la vulnerabilidad del tráfico también a propósito Felo hubo un accidente en esta semana ¿verdad? Atomayor ¿qué pasó allí? bueno se le va se le va cantar ¿verdad? como medida de cohesión al chofer fue una patana una patana que impactó a una guagua un autobús con estudiantes con estudiantes es lamentable miren estos casos creo que hubo uno o dos muertos dos fallecidos lamentablemente y heridos y le mandamos desde acá a los familiares la condolencia la fortaleza pero señores crear conciencia en que usted es responsable cuando usted tiene un guía en sus manos usted tiene que cuidarse y cuidar a los demás y si usted está ingiriendo bebidas alcohólicas y si está y si está con problemas de salud mental esto complica aún más las cosas no sé qué vamos a hacer verdaderamente este es uno de los países con mayor cantidad de violencia en el mundo son unos datos que están por ahí que luego se lo vamos a traer y se lo vamos a presentar no con el hecho de criticar sino de crear conciencia de que wow entre esos accidentes también de no dar paso cuando tenemos un accidente que lo peor que se pierde es la vida verdad después de la vida más nada pero no solamente nosotros afectamos la vida la salud cuando una persona no fallece pierde un brazo y imposibilitamos a esa persona para siempre los traumas psicológicos que quedan el dolor que llega a la familia también no nos gusta hablar mucho pero también es parte de los daños materiales lo mío y lo del otro materiales psicológicos es una cosa tremenda son parte también de las cosas que tenemos que defender mire señores queremos ya casi para finalizar ustedes saben que tenemos la comunidad siervo de cristo vivo como cada año una actividad anual recordando al padre Emiliano Tardif un camino de santidad esto va a ser el 11 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde ahí le ponemos la promoción también las hermanas religiosas ahí le ponemos también el contacto tienen una convivencia vocacional ahí están el teléfono y los datos para que usted joven que siente esa inquietud vocacional la pueda llamar y pueda participar de esta convivencia vocacional y rendir su vida al señor bajo este carisma así que ya no hay más saludos a todos los que nos ven cada día aquí en el país y fuera del país un abrazo de cada uno de nosotros tria lucitania ya la tendremos pronto y con nosotros bien 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 entonces gracias por su sintonía nos resta solamente darle las gracias a ustedes y darle la bendición para que sigan como cada semana apoyando este proyecto iglesia actualidad y también todo el contenido que tiene este su canal de tele vida que Dios todopoderoso les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bye 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 gracias por su sintonía